¡Hola, hola, hola! ¿Cómo se junta toda mi gente, querida apasionada por los motores? Espero que muy bien. Yo soy Bucket y estamos acá en Escoautos. Y adivinen qué, tengo una nueva sección acá y se llama EscoNews. Todo lo referente a automovilismo, a carreras, a los mejores carros, no he dicho a todo. Acá se van a enterar de cosas súper cool, cool, cool. Bueno, y en el capítulo de hoy vamos a hacer aclaraciones sobre qué es un salvamento. Porque hay gente que acá en el medio y afuera está hablando más de lo que no es. Los tipos de salvamentos, acá no saben. En serio, la gente está muy poco en tal desarrollo. Entonces existen cuatro o cinco, si no estoy mal, creo que son cuatro tipos de salvamentos, ¿no? Obviamente por la aseguradora. Existe el salvamento por accidente o chocado, el de hurto, el de falla eléctrica o daño eléctrico y el endado. O sea, acá, con chiste, se van a dar cuenta. Es facilísimo. Puedo explicar el proceso de cómo llegan los carros acá a Escoautos, sobre los salvamentos. Si su carro está asegurado, perfecto. Llame a la aseguradora si ha tenido un siniestro, si le está inundado. Bueno, lo que les expliqué anteriormente. Quietecitos ahí, porque la aseguradora se encarga de pagarle a usted ese carro. En dado caso que usted no tenga ese seguro, llámenos a nosotros. Inmediatamente llámenos a nosotros, porque nosotros le compramos ese carro. Listo. La aseguradora ya le pagó a usted su carro. Usted ya se despreocupa de eso. ¿Qué pasa? Las aseguradoras no pueden ponerse a vender uno por uno de esos carros. Todos los días hay de todo de siniestros y demás en las aseguradoras, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que ellos los venden a grandes páginas de subastas. Escoautos entra a participar en esas subastas. Nosotros nos ganamos esas subastas y usted como comprador viene acá y lo compró directamente. Perdón la redundancia. Bueno, usted ya estando acá en Escoautos, desde el principio le aclaramos que vendemos solo salvamentos. O sea, no le mentimos en eso. Nunca lo hemos hecho. Pero, ¿qué tenemos más acá? Carros en retoma y carros restaurados. Porque acá estamos en Colombia y la gente también restaura carros. O sea, les encantan los carros restaurados. Entonces, vengan, acá somos muy confiables. En serio. Bueno, y espero que haya quedado claro que es un salvamento para todos ustedes porque lo desmenuzé hasta lo que más pude, ¿no? Entonces, ya saben, retoma. Le compramos, le vendemos mucho. Le hacemos de todo acá en Escoautos. Entonces, venga acá que acá lo va a conseguir. Entre otras cosas, en la próxima cápsula vamos a hablar de la película Nigromante. Entonces, los espero. Ya saben, esto es EscoNews. Hablaba para que se acuerden. Chau. Chau. Chau.